Poncho de Níris y su esposa sacan a relucir su escabroso pasado. Parece que en el último podcast de Poncho y Marcela, Poncho se pasó de la raya. El tipo le sacó en cara a su esposa un viejo ligue con un hombre mayor. Y todo para darle sabor al programa. Marcela, por su parte, no se quedó callada y le recordó a Poncho sus tiempos en la casa de los famosos México. Cuando Marcela soltó que se arrepentía de algunos romances, Poncho no perdió la oportunidad y le tiró un dardo sobre su pasado con un viejillo morbosillo. Marcela intentó defenderse, pero Poncho siguió dándole duro, recordándole hasta los paseos en lancha que se dio con el galán en cuestión. La cosa se puso aún más tensa cuando Marcela sacó a relucir las fiestas que organizaba el Poncho en la propia lancha del enamorado. Ahí se destapó la olla. Marcela acusó a Poncho de ser un mañoso de primera. La discusión se calentó tanto que hasta se olvidaron que estaban en un podcast. Denigris, enardecido, no logra superar que su ahora esposa hubiera andado con alguien que pareciera a su padre. Pero lo que más le dolió al influencer es que Marcela accediera al romance solo porque el señor tenía suficiente billete para cumplirle sus caprichos. Y hasta los del gorrón de Poncho. Ante tal enojo, Marcela no dejó pasar la oportunidad para echarle en cara a Poncho su comportamiento en la casa de los famosos México. Le soltó que parecía un albañil chismoso y le reclamó por andar enseñando de más a nivel nacional. Al final, cuando les preguntaron si cambiarían algo del otro, Poncho dijo que a Marcela le faltaba feminidad y ella le tiró que a él le sobraba falta de empatía. A pesar de todo, terminaron aceptándose con sus defectos y diferencias. Pero ya todo estaba dicho. Poncho no bajó de interesada a su esposa mientras ella la atachó de oportunista y exhibicionista. Quédense con nosotros y nos vemos en el próximo Chacaleo.